Miren lo que apareció en mi patio, por favor te lo pido, no me van a creer, estamos todos locos. Está pasando por enfrente de la casa, ay no. Ay no, está por venir. Hay unos chicos en moto, tratándolo de agarrar. Ay. ¿Ustedes lo ven? Ay, qué cosa. ¿Ustedes lo ven? ¿Ustedes lo ven?